¡Suscríbete al canal! 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 Los villanos caminan hacia la victoria. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es suficiente! Empieza a ser un estereotipo que siempre ganan unos buenos. ¡Gracias! 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 La mitad para la victoria. Tu carencia de fe resulta molesta. No bajéis la guardia. ¡Basta de juegos! Considéralo como una lección. ¡Cuánto potencial inexplorado! ¡Qué pena! ¿Quieres darme ese abuelo? ¡Contemplad el poder! ¡Fuera! ¡Esto hace ganas! ¡Me retorceo sin caer! ¡Preparado! ¡Estás siguiendo órdenes ilícitas! ¡Fuera! El equipo menos malvado toma la delantera. ¡Ey! ¡El precio! ¡Dispare! ¡Qué más! ¡Soy tu cazador! Pero... ¡Diez o cien! ¡No importa! ¡Volved con vuestras! ¡No aflojéis! ¡Ahí! ¡Llegan más! ¡Tampocos! ¡Es suficiente! ¡No! 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 ¡No!